Ya compañero, pruebe de estas mojosas instalaciones del cerratón. ¿Qué? El baño. El baño. ¿Y el buscuyo? El baño. Ay, 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 la taza firme viejo. ¿Qué hace buscuyo? Ay, conchito, bueno. Ya, prueba la ducha, la ducha. A ver qué tal. Había estado... Había estado en esto. En esta taza. Cierra, la cierra, la cierra. Pero mira, mira. Esto está cerrando. Y bueno, mira, ponle por acá a la mía el teléfono. ¿Por qué, por eso? Pero... No sé cómo se llora la weá, perdón. Diego, weá. Diego, ¿cómo va a bañar así, weá? ¿Cómo va a bañar? ¿Cómo, weá? La cagó, weá. Si te acuerdas, dijiste Chica. Gracias por ver el video.